Estoy con las fotos de Flor, en sesión 3, carpeta Luz Natural Bien, me gusta, muy linda foto Buen plano cerrado Super verano Además, colores complementarios Queda bárbaro, muy lindo Perfecto el trabajo con la cámara También me gusta muchísimo Muy lindo, muy lindo estos cuadros cerrados Excelente Full Sol, pero lo controlamos nosotros Sol de atrás, Sol de adelante Esto de acá Es el Sol de atrás Todo esto es el Sol de atrás Y, bueno, obviamente lo que está de frente Nuestro propio Sol reflejado Excelente Muy lindo esto, propaganda de anteojos Excelente Muy lindo Me gustan estos cuadros cerrados Muy lindo Bien, me gustan más las anteriores Tiene mucho impacto Pero esta luz es muy linda Por ahí otro encuadre, no sé Algo distinto No sé si acá de repente Como que Mucha curva, no sé, ¿no? Pasa algo raro con esta pierna Por el ángulo de cámara Y da una forma extraña en el cuerpo Pero bueno, el encuadre está muy bien El horizonte está bien Trabajo de medición de luz está muy bien Acá endereza un poquito el horizonte Que se cabe Y bueno, sí, es una foto muy sintética Muy clásica Muy linda Muy linda esta luz también Súper suave Bien Esto fue un ejercicio No tanto La necesidad de tener una foto Perfecta Porque A esta hora del día El sol Está muy arriba Entonces no nos quedó más remedio Que trabajar En el piso Para poder tener control de la dirección Pero bueno Nada, con el sol un poco angulado Podemos hacer increíbles fotos Por más dura que sea la luz Como se ve acá Fíjate que La línea, la sombra Casi la podemos dibujar, ¿no? Muy bien Muy bien resuelta No es un ejercicio sencillo Flash Bien, me encanta Linda foto Excelente Una publicidad, ¿eh? Excelente imagen Me encantan estas fotos con la bici Tiene mucho que ver la bici La palmera No sé Muy, muy bueno Más o menos acá Está un poco inclinada ella No me gusta mucho la forma Acá como quedó La pierna, la cadera Y el fondo Es como que Tengo una rama acá Otra por acá Este árbol que aparece acá abajo Pero no sé Es como un fondo medio Medio complicado Lo mismo acá Casi no tiene Sentido Que está en las hojas de la palmera Y son difíciles de remover Porque acá se te mezclaron Con el pelo, ¿no? Esta me encanta Sí, hay varias Que vi así Espacio negativo Mucho aire alrededor Linda foto Muy buena Y esta nos mató la persiana Pero Me gusta como queda ella iluminada Por el flash Y todo lo que es luz natural Queda fundido al azul, ¿no? La foto es mucho más fría Si la comparás con la del espejo Por ejemplo Estaríamos en dos extremos Completamente distintos Muy linda A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Favoritos No sé Me gustan más las otras Se ve demasiado la parte de abajo Del mentón Demasiado cuello En las otras Lo tenés con el mentón Un poco más bajo No sé Se ensancha la mandíbula, ¿ves? Entonces te queda la cara Media rara Te queda Fíjate como No es este Oval Sino que Se hace muy chiquitita La frente Te das cuenta De seguir este contorno Y cuando baja el mentón No sucede eso Esta está Mucho mejor Mucho más linda Esta me encanta Tienes una sombra acá Que en esta notables Entonces es como Mucho más plana Porque es todo luz Me gusta más la otra La que tenés en la carpeta original Acá quedaron muy marcados Los brillos Hacía mucho calor, ¿no? Pero Quedaron demasiado marcados Los brillos Esta me encanta Esta buenísima Una luz fantástica Muy linda O buena pose también Esta para mí Es la que está en la otra carpeta Me gusta muchísimo más Que esta foto Ya está Creo que te la comenté No está en las palmeras Pero no sé Está demasiado Contra picado Por ahí Y queda muy ancha La cadera Si Se ve la parte interna De la pierna Que también queda muy ancha O sea Comparar el ancho Comparar este ancho Si Esto así Con esta línea De los hombros Entonces Es como que te hace Una forma triangular El cuerpo Y la desfavorece Porque queda ancha En la parte de abajo Pero bueno Flor Lindas fotos igual Nada Siempre hay algo Para comentar Muy lindas fotos Y la desfavorece